En el caso de Chiapas, hemos definido como sede Palenque, donde acudirá el pueblo indígena Chol y Tzeltal. La asamblea informativa será el 29 de noviembre de este año y la asamblea consultiva el 14 de diciembre. En Tabasco, hemos definido Tenocique, donde estará acudiendo comunidades pertenecientes al pueblo Tzeltal, Chol y Tzotil. El día 30 de noviembre será la asamblea informativa y el 15 de diciembre la asamblea consultiva. En Campeche van a ser cuatro sedes, en Xujil, Calakmul, donde estará presente comunidades pertenecientes al pueblo maya peninsular y Chol y otros pueblos indígenas asentados en el sur de Campeche. Será la primera asamblea el 30 de noviembre y la segunda el 15 de diciembre. En Don Samuel Escárcega, también la primera asamblea será el 30 de noviembre y la segunda el 15 de diciembre. En Felipe Carrillo Puerto Chambotón, será la asamblea informativa el 30 de noviembre y el 15 de diciembre la asamblea consultiva. En Tenapó, será la asamblea informativa el 29 de noviembre y la consultiva el 14 de diciembre. En Yucatán, haremos cinco asambleas regionales, se han definido cinco sedes. La primera será en Pisté, Tinum, el día 29 de noviembre la asamblea informativa y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. En Chichimilá, el 29 de noviembre la asamblea informativa y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. En Tuncás, municipio del mismo nombre, será la asamblea informativa el 29 de noviembre y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. En Tispeval, municipio del mismo nombre, la asamblea informativa será el 29 de noviembre y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. Y en Mashcanú, municipio del mismo nombre, el día 29 de noviembre, la asamblea informativa y el 14 de diciembre, la asamblea consultiva. En el caso de Quintana Roo, hemos definido cuatro sedes, el primero de ellos en Reforma Bacalar, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la asamblea consultiva el 15 de diciembre. En Shulha, municipio de Otompe Blanco, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la asamblea consultiva el 15 de diciembre. En Shulhasil, Felipe Carrió Puerto, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la asamblea consultiva el 15 de diciembre. Y finalmente, en ese mismo estado de Quintana Roo, en Covatulum, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la consultiva el 15 de diciembre. Es una consulta que se sepa vinculatoria. ¿Qué significa esto? Que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Si la gente dice sí, vamos. Ya tenemos los estudios técnicos y lanzamos la convocatoria para la construcción. Tenemos también los recursos disponibles para el inicio y además previsto en el presupuesto de que no falten los recursos necesarios. Si la gente dice no, ahí quedó. Hasta ahí llegamos.